Paso día y noche corriendo por ti En mi moto doy mil vueltas a tu casa buscándote feliz ¿Qué hago mi vida? Estás por llamar tu atención Dile ruido a los vecinos y tu padre ya lo puede vivir Súbete a mi moto, nunca has conocido una bota pelón Súbete a mi moto, ella guardará el secreto de dos De los dos Siempre en mi culada la llevo por ti Ya que lleno si decides con cambio el pavo la paz de mi Tanto que he soñado tenerte...